Sale el sol, despierta la madrugada, piensas y sientes mirando la ventana. Recuerdas su mirada, recuerdas su sonrisa, y entonces te preguntas el por qué de la nada. Nostalgia bebiendo una fría cerveza, bajo sus pies un lago, el agua. El canto de los pájaros, su hermosa mirada, y el enviagador aroma de su perfume. Y estoy solo conmigo, y tú sola contigo. Unamos nuestras soledades, solo los dos y nuestro mundo. Ahoga mi sed una cerveza inacabada, miras a un lado, al otro, y ya no estás. Todo está en mi mente, todo está en mis sueños, y entonces te preguntas el por qué de la nada. ¿Qué espera el destino para la soledad? ¿A qué juego nos está invitando a jugar? El tiempo pasa, los días se apagan, las noches se van cargando de oscuridad. Y estoy solo conmigo, y tú sola contigo. Unamos nuestras soledades, solos los dos, y nuestro mundo. Unamos nuestras soledades. Unamos nuestras soledades.